Fray Máximo Rodríguez pide al PRM no dormirse para las elecciones del 2020 y Abinader responde que ese partido está preparado para hacerle frente al PLD. Nuestra compañera Esther Sánchez nos completa el tema. Mientras oficiaba una misa por el cumpleaños del precandidato presidencial por el PRM Luis Abinader, Fray Máximo Rodríguez hizo un llamado a ese partido para que conforme una oposición que pueda hacerle frente al partido de gobierno para las elecciones de mayo del 2020 y que de esta forma pueda parar la corrupción que impere en el país. Tienen que hacer una buena oposición y dejar maridaje y codiarse con partido o con gobierno que no están haciendo las cosas como se debe y que lo que están queriendo hacer es debilitar los partidos, sobre todo el PRM, debilitarlo para llevarse el triunfo y la victoria. Tienen que abrir los ojos y tienen que saber que tienen que trabajar por una buena oposición y el pueblo los va a apoyar. Posteriormente el aspirante afirmó que el PRM está formando una oposición firme para los próximos comicios. También se refirió a la interpelación del director de la Policía Nacional que exige el bloque opositor y a los daños que sufrieron algunas estructuras públicas recién inauguradas por las lluvias de la onda tropical Beril. Hospitales nuevos, hospitales acabados de gastar una gran cantidad de dinero que tengan esos vicios de construcción, pues verdaderamente eso es indignante e inmediatamente el presidente de la República debe de ordenar una investigación. Lo mismo que está pasando cuando uno ve unos asaltantes que fueron asaltados también por la misma policía en el caso de hace unos días con el asalto al Banco Popular. Y la República Dominicana y los dominicanos nos sentimos que decimos ¿Dónde está nuestra capacidad de asombro? ¿Pero qué está pasando? ¿Cuáles son las acciones que se están haciendo para evitar situaciones como esta? Y por eso es ese nivel de indignación que Frank Máximo menciona hoy pero que es un reflejo de lo que sienten todos los dominicanos y dominicanas. En tanto que sobre la ley de partidos solo se limitó a decir que la pelota está en la cancha del partido de la liberación dominicana. Estar Sánchez les informó.